Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de la importancia que tiene en nuestro organismo la función renal. Y vamos a hablar de las patologías, y vamos a hablar de las insuficiencias renales, y en ese caso, del papel que juega la hemodiálisis, naturalmente, aguda y crónica, particularmente la crónica, y llegado al extremo también, el trasplante renal. Para ello, una experta, hemos convocado esta mañana, es la doctora Laura Solá. Ella es nefróloga y es jefa de nefrología del CASM. Doctora Solá, muy buenos días, gracias por estar. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Al contrario, doctora, antes de hablar de las insuficiencias renales y de la hemodiálisis, ¿qué importancia tiene el riñón, la función renal en nuestro organismo? El riñón es uno de los órganos vitales. Vitales. Exactamente, y cumple las funciones que todo el mundo conoce, y más obvias, que es formar la orina, y con ello colaborar en la eliminación de los productos de desechos del agua y los productos de desechos de la alimentación. Claro. Pero también cumple con otras funciones muy importantes, que quizá no son tan bien conocidas, porque funciona en alguna medida como una glándula que regula el control de la presión arterial, pero regula también el control de la anemia y la producción de glóbulos rojos, con una hormona que es la eritropoyetina, y de los huesos, formando parte del metabolismo de la vitamina D. O sea que tiene múltiples funciones. Es muy múltiples. Doctora, ¿cuáles son las causas, o por lo menos las más importantes, que provocan que una persona tenga insuficiencia renal? La insuficiencia renal, las enfermedades renales, forman parte de lo que es conocido como enfermedades no transmisibles. Exacto. Y dos de las causas más frecuentes son dos patologías muy prevalentes, en el mundo moderno, como son la diabetes y la hipertensión. Sin duda. Estas dos causas llegan a ser más del 80% de las causas de insuficiencia renal en el mundo y en nuestro país. Más del 80%. Doctora, ¿son muchos más los casos de insuficiencia renal crónica que aguda? Son patologías diferentes. Diferentes. Y que no se contabilizan de la misma forma. Claro, claro. La insuficiencia renal aguda son episodios que pueden ocurrir a lo largo de la vida de las personas vinculados a enfermedades agudas, a un traumatismo, un choque, una infección. Claro. Y como tales, revierten rápidamente, o más o menos rápidamente, en un par de semanas, y vuelven a la situación anterior de funcionamiento del riñón en el mejor de los casos. La enfermedad renal crónica va progresando habitualmente a lo largo de muchos años, en su forma más frecuente, hasta llegar a la insuficiencia renal extrema que requiere de alguno de los diversos tratamientos de sustitución de la función renal. Como, por ejemplo, la diálisis. Exactamente. Hay dos tipos, hay dos modalidades de diálisis. Una es la diálisis peritoneal, que la realiza el propio paciente en su domicilio, haciendo ingresar líquido a la pared abdominal, donde tiene colocado un catéter, que es la menos frecuente en nuestro país, y la más frecuente es la hemodiálisis, en la cual el paciente tiene que concurrir a un centro de diálisis, que veo que están viendo las imágenes del centro de diálisis del CASMU, donde se le realiza habitualmente tres veces por semana este tratamiento. Durante unas cuatro horas aproximadamente. Cada sesión, doctora. Ahí está, cada sesión y la frecuencia semanal, el estándar serían tres veces por semana, cuatro horas. Nosotros intentamos aplicar un tratamiento individualizado en el cual a cada paciente se le dé la dosis, que es lo que se dice de diálisis, que requiere. Y aquellos que pueden estar tratados dos veces por semana o con menos horas, la reciben, y los que requieren más horas de tratamiento, cuatro horas y media o hasta algunas veces, cuatro veces por semana también. Los televidentes están viendo como nosotros las imágenes y estamos impactados, doctora. Le pregunto, ¿es el principal centro de referencia de hemodiálisis del país, el del CASMU? El CASMU ha hecho un gran esfuerzo y hace cinco años inauguró esta moderna planta física con un equipamiento de primer nivel y que ha generado que sea el centro de diálisis más grande del país. Nuestra voluntad es que sea a su vez un centro de referencia por la calidad del tratamiento que se brinda. Y para ello, entre otras cosas, como han visto varias imágenes también, a fin del año pasado, logramos la certificación en calidad con las normas ISO, lo cual, además de que los pacientes tengan un confort en la realización de su tratamiento, haciéndolo en un área agradable, tengan a su vez la mejor calidad de tratamiento, no solo por el equipamiento, sino por el cumplimiento de los estándares del MI. Doctora, un paciente dializado y que está en lista de espera, obviamente lo que desea es que llegue el trasplante. ¿Qué cuidados debe tener, por ejemplo, le pregunto, en el consumo de fósforo, en el consumo de sal, de potasio, en la dieta, en una palabra, en los líquidos? Sí, el tratamiento, como bien usted me hacía referencia, es de tres veces por semana a cuatro horas, pero el paciente tiene que tener un autocuidado el resto del tiempo, como con cualquier enfermedad crónica, como decíamos, diabetes o hipertensión. Y la dieta es un pilar fundamental. Fundamental. Sí, el paciente que está en diálisis habitualmente pierde la diuresis, o sea, la cantidad de orina que emite, y la cantidad de líquido que va a poder tomar va a estar determinado por la cantidad que orina. Los que tienen, por su enfermedad de base, mantienen una diuresis, o sea, emiten una cantidad de orina cercana al litro, o dos litros, pueden tomar ese líquido, pero hay muchos pacientes que no tienen nada de diuresis y el líquido va a estar muy limitado. Lo mismo con la sal, que también se elimina por la orina, y dentro de los productos de desechos que más interfieren con lo que uno come en la dieta, usted mencionó un par de ellos, como el potasio y el fósforo, que deben estar adecuados. Pero el tratamiento de diálisis lo realiza un equipo multidisciplinario, del cual el nutricionista es un componente importante. Me imagino, es fundamental. Y adecua de forma de que puedan tener una dieta lo más placentera posible. Sin duda, sin duda. Doctora, ha sido extremadamente clara para toda la teleaudiencia del país. Le agradecemos profundamente, doctora Lauro Solá, su presencia esta mañana en Desayunos Informales. Felicitaciones como jefa de nefrología del servicio de hemodiálisis del CASMO. Y felicitaciones al CASMO también por esta obra estupenda, realmente, que es referencia para el país. Gracias, doctora. Y la tenemos en cualquier momento otra vez acá por Desayunos. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Presento CASMO.